¡Abre el grito de las mujeres! ¡Eso! Me he rechumado, perdonar, si digo, no me descomprender Se pasan las horas, no estamos juntos, no quiero enloquecer Me tuve cuenta, subo la punta, nunca lo va a querer No se hizo tu ayuda, estrello tus besos, no te puedo perder ¡Ayúdame! Me he quedado solo y suerte ¡Ayúdame! Me he quedado solo y suero Quiero tenerte de nuevo en mis brazos y tú Y tú no comprendes esto, yo lo siento con ti El tiempo pasa y te amo cada día más Y tú no regresas, te entiendes que te quiero ver ¡Ven! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!